En Villa Crespo, tres policías balean a una persona. Según la policía, los amenazó con un cuchillo, no deponía la actitud y tuvieron que usar la fuerza. Pero, ¿ante qué estamos? Defensa propia, legítima defensa, exceso. Queremos ser exactos con esto. A ver, Marcos, ¿cómo está la investigación? Investigación, obviamente, es compleja, porque justamente se está enfocando la justicia en esto que vos planteabas, ¿no? Si hubo una legítima defensa o si hubo un exceso por parte de los policías. Para contarte la secuencia, fundamentalmente, para que se entienda lo que pasó y lo que está alrededor de esta investigación. Un patrullero llega hasta este punto donde yo estoy parado, vienen a hacer una diligencia, en ese patrullero había tres policías, dos mujeres y un hombre, vienen al edificio que está enfrente, porque hace dos días atrás lo habían robado. Entonces vienen a notificar al encargado del edificio para que venga a declarar, para que preste declaración por ese robo. En ese instante, para un auto atrás del patrullero, se baja esta persona que termina lamentablemente muriendo y directamente va a atacar al oficial que estaba del lado del conductor, que estaba con la ventanilla baja y con el brazo apoyado en la ventana. Lo que hasta aquí se sabe es que este hombre vio mínimamente la secuencia y logró levantar el brazo como para defenderse de lo que parecía que se le venía, que se imaginó que iba a ser una agresión. Allí donde termina cortado, fundamentalmente en el brazo, pero también tiene una herida a la altura del cuello, porque este hombre se bajó con una navaja y directamente lo fue a atacar. Después de esa secuencia, Guille, da la vuelta al patrullero, se pone del otro lado y ahí intenta atacar a la mujer policía que estaba de ese lado. Y la mujer es la que saca su arma reglamentaria y empieza una secuencia de disparos. Siempre con la versión de la policía, esto... No la tiene solamente como protagonista ella, sino también a otra mujer que estaba dentro del patrullero y también al oficial que estaba herido. Estamos hablando de aproximadamente entre 5 y 6 disparos y vos vas a ver que algunos de esos disparos por lo menos quedaron refrendados aquí en el piso, en el asfalto. Los círculos donde seguramente trabajó balística y allí quedaron marcados, por lo menos en ese lugar, los disparos que se hicieron. ¿Cuál es el punto acá, Guille? Y esto es lo que se está tratando de determinar. Es que ¿cómo fue la secuencia de los disparos? Si se hicieron con este hombre de pie o tirado ya en el piso. Claro. Porque aparentemente la policía lo hiere, este hombre se cae pero se vuelve a levantar. Daba sensación que esos disparos algunos se hicieron a la altura de la pierna, pero como seguía insistiendo con querer agredir a los policías, bueno, después finalmente hubo disparos que impactaron en el pecho de este hombre y por eso termina muerto aquí en el lugar. El punto es que está todo registrado, está todo registrado en las cámaras de seguridad. Hay muchísimas, Guille. Mirá, para que veas, allá arriba en el edificio en cuestión... Eso va a ser muy útil. Tenemos dos domos, uno en ese punto y otro que está más allá, que son quizás los que están más de frente a la secuencia. Hay cámaras también aquí en otra casa, en un negocio. Está todo, ya están todas esas imágenes en manos de la justicia para tratar de entender la responsabilidad de los policías. Pero a esta hora la justicia lo que ha hecho es detener preventivamente a los policías hasta que se determine si realmente hubo legítima defensa o hubo un exceso en el accionar de la policía. Y a partir de allí también determinar si este hombre que vino con su auto, que además te agrego un dato, cuando se baja del auto, baja ya ensangrentado. Estaba lastimado a la altura del estómago. Para que sea una idea, había mucha sangre dentro del auto. Si había algún vínculo, algún conocimiento de este hombre con los policías que estaban en ese patrullero. Este es el segundo tema que se está analizando. Y el tercer punto es que aparentemente media hora antes de este hecho que pasó alrededor de las 11, 11 y media de la mañana, este hombre había hablado con su esposa y después de esa charla con su mujer se da toda esta situación que lamentablemente termina con la muerte de este hombre. Esto es un poco la secuencia que está investigando la justicia. Esto es lo que figura oficialmente en la causa y es por lo que los policías, las dos mujeres y el hombre que conducía el patrullero, están detenidos y están siendo investigados por o bien si hubo una legítima defensa o si hubo un exceso en su acción a Arguille. Bueno, será un rompecabezas que es necesario armar para saber ante qué estamos. Están las cámaras de seguridad, como vos dijiste, son varias tomas las que hay. Está el testimonio de la policía. En la cuestión de los testigos... Nosotros hablamos recién con un vecino... Sí, lo tenemos el testimonio, Marcos. Bueno, vamos a escucharlo porque él pudo presenciar justamente el momento en que ocurre todo y mirá cómo lo contaba. A ver. Sí, en el día de ayer vino un patrullero a hacer una dirigencia al edificio de enfrente a notificar para hacer una declaración ante un juez al encargado del edificio y mientras estaban esperando a que llegue el encargado y pueda hablar con ellos vino un Volkswagen Polo y se detuvo atrás del coche de policía y inmediatamente se bajó con un cuchillo y fue a atacar al primero al conductor logró cortarle parte del cuello y la mano y después fue del lado de la acompañante y también lo atacó pero no llegó porque se bajó antes la policía. ¿Fue con la intención de matar al conductor del patrullero? Sí, directamente a tratar de matarlo, a uno o a los dos por lo menos y tuvo mucha suerte el policía de sobrevivir porque la verdad que fue muy imprevista la situación. ¿En la previa no hubo ninguna discusión? ¿No hubo nada? No hubo ninguna conversación, nada. Se bajó y fue directo a atacarlos. ¿Y él ya estaba lastimado, ensangrentado, este hombre? Caminaba a Rengo, caminaba a Rengo, sí. El coche estaba todo ensangrentado. ¿Y han hecho un intento de robo acá, verdad? Antenoche trataban de entrar al edificio de enfrente. ¿Por eso estaba policía? Correcto, correcto. ¿Y cómo reaccionan los policías después del primer ataque? Y lo rodean entre los tres, lo rodean, pero el delincuente trata de levantarse siempre empuñando el cuchillo y trata de atacar de vuelta al policía que ya había atacado primero, que estaba herido. Trató de atacarlo de vuelta y ahí le disparan nuevamente, pero así todo no se rendía. Y lo que alcanzaron a hacer fue patear el cuchillo que tenía en la mano, le patearon la mano y el pueblo del cuchillo y ahí por lo menos ya lo desarmaron. ¿Y la policía le disparó varias veces? Habrán sido dos o tres veces, sí. Bueno, va coincidiendo, este rompecabezas se va armando. ¿Qué más tenés, Marcos? Bueno, Guillermo, obviamente que aquí son muy importantes las imágenes sumado al testimonio y también, a ver, toda esta secuencia se da en un horario muy particular. Yo decía entre las 11 y las 11 y media de la mañana. Vos fijate, si la cámara gira, tenemos, Lore, Guille, un colegio a nada más que 10 metros, 20 metros de donde ocurre todo. El verde y Bordeaux. Ahí está al frente de la escuela. Sí. El verde y Bordeaux. Exactamente. Así que los disparos se dieron más allá de ser un sector acotado por donde estaba esta persona y demás, pero se dieron en una calle como Malavia, que es una calle bastante transitada, que hay una escuela, que hay negocios, que realmente se pudo haber dado una situación todavía mucho más compleja. Nos decían también que los policías, por lo menos las dos policías femeninas, estaban realmente muy nerviosas. Sí. Habían quedado realmente muy shockeadas después de lo sucedido porque tuvieron que usar su arma oficial. Las armas están siendo peritadas a esta hora y también se está haciendo la autopsia de este hombre porque hay un dato que es realmente extraño, ¿no? Que este hombre llegó manejando y cuando se bajó se notó que estaba rengueando, que estaba herido en la altura del estómago y que había mucha sangre dentro del auto. Por eso lo que quiere determinar la justicia es qué pasó en la previa de este ataque. Acá está el punto, ¿no? Y fundamentalmente, como este hombre trabaja aquí en la zona también y hace algunos traslados con la clínica Phil Roy, que está aquí a la vuelta y demás, se cree que había un mínimo conocimiento entre las partes. O sea, decir que este hombre conocía a los policías que habitualmente se mueven en la zona. Te cuento, Marcos, que la policía de la Ciudad de Buenos Aires, acá me está informando, me está dando los nombres de los policías, están detenidos, están incomunicados a la espera de una decisión de la justicia. Van a declarar en las próximas horas. No va a haber una palabra oficial por parte del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires hasta que no declaren los policías. Ellos son el inspector Manzanelli, la oficial Daniela López y el oficial Ramón Pérez. Todos pertenecen a la Comisaría Comunal 15. Obviamente, dentro del Ministerio, más allá de la actuación de la justicia, han abierto un sumario administrativo interno esperando el avance de la investigación del juzgado criminal y correccional número 49 del doctor Mayorano y del fiscal Mariano Retes. Acá va a ser clave las pericias para saber si hubo exceso o no en el accionar policial. Va a ser clave porque aquí están los policías diciendo que era muy violento el ataque y que fueron varios los intentos de apuñalarlos, por lo cual ellos se defendieron con el arma. Habrá que ver si esto lo pueden probar.